Bueno el día de hoy les traigo un regalito y es las idols menos naturales del kpop, me he quedado sorprendido estas chicas, únicamente son de la nueva generación todas, como les digo hay algunas que juré que eran naturales al 100 pero no, y aún así en este canal apoyamos las cirugías es algo normal, pero como les digo es wow ya que algunas hasta parecen otras personas. Bueno empecemos. 15 Yejiichi. Estuve buscando fotos de Yeji y vi a todas normales hasta que encontré a Yeji y bueno ella se ve diferente a es como si su cara no lo se, algo se ha hecho como botox quizás pero algo por la nariz, tiene algo diferente y lo podrán notar en las fotos, pero yo le noto algo diferentes, incluso la Chaerjeon es la misma casi todas, pero ella se ve distinta pero a un nivel bajo. 14 Yejiye de Blackpink. Nuestra bebé Chaka es innegable que digamos que Yejiye es una chica bella, de hecho es una de las visuales más importantes en el Kpop pero ¿alguien vio sus pre-devouts? Yo quiero ese cambio, yo quiero una transformación casi así bueno de hecho quisiera la del puesto 5 o del 1, pero Yejiye tuvo un cambio bastante notorio en la nariz, pasó de ser la chaca de su barrio a ser la mini chaca del Kpop porque obvio la primera chaca es la visca si el, te amamos Jenny y menos los Kaizo Chippers, Kaistal Chippers, Cristal y obvio dio el ojón. 13 Mina de Twice. O sea casi pongo a todo Twice pero dije no, no quiero más arena digo Mina juraba que era natural o menos plástica pero la nariz a mi me impactó, hubo una foto donde se veía su nariz ancha pero en otras fotos su nariz se veía como más delgada o sea como que quisieron esconder esa foto me imagino. Aunque Mina es una diosa y merece relevancia haz que la fea de Nayeon, pues la realidad es la realidad. 12. Momo de Twice. Y todos dirán que odio Twice pero de hecho ella es mi segunda favorita, claro que después de la bella Suyu que obvio es mi favorita y no la pondré porque si si hay favoritismo en este canal. Yo inocentemente buscaba fotos en Groggly y pues busqué a las reinas vocales Twice y me encontré con Momo y dije que Pex, o sea esta es Momo hasta le cambió el color y la anchura de la nariz, necesitamos ese cambio extremo. Y bueno sabrán que yo pensaba que era natural pero no, tenía un aire Amber claro que ahora cambio a una diosa poderosa y bueno Amber es Amber. 11. Yuki G, idle. Bueno Yuki lo siento pero cambiaste la forma de su cara, la tenía como que más grande y ahora pequeña, yo digo como hacen eso? Hay operación para la cabeza? No entiendo realmente que pasa pero. Es impresionante como se hacen tantos arreglos que quedan estupendas, la cabeza, piernas y todo porque esta chica no era tan bonita y bueno ahora es super bella. 10. Eunbi y Swan. De Eunbi me quedé cuadriimpactado, yo pensaba que era natural bueno excepto quizás la nariz como que muy perfecta para ser real ya que ella tiene un porte bastante fino que me encanta pues vi que sus ojos nariz y quizás otra cosa más cambiaron, yo quiero que la pubertad me agarre así pero ya muy tarde pues chicos, llegamos muy tarde a la fila de la navajeada digo si Lisa pudo, cualquiera puede. 9. Winter a Espa. Bueno se me viene la arena, Winter entró al top 10 si o si, creo que ya todos sabemos por qué pero casi toda Espa se ha metido su navajeada pero no me sorprende de ella chicos, yo cuando las vi como que a ella y Karina las noté plásticas, a Gisela pues si pero no ha cambiado mucho y bueno NingNing no se habla porque es mi favorita. Winter le cambió la nariz, otros dicen que es natural y bueno la gente es ciega pero pueden creer en lo que quieran igual y ella quedó estupenda aparte que a ella no le molesta que sepan de esa foto, hasta se burla indirectamente. 8. Viví de Lona. Viví con amor te lo digo, mi hija parecías a la misma Giorín pero sin dinero, igual y era una chica sexy pero créanme que es muy diferente. 7. Aunque Viví de Lona tiene un punto a favor, ella fue una chica gamer y los chicos amamos a las chicas que juegan videojuegos o la mayoría, así que se salvó de estar tercera. 7. Yoa o My Girl. Yoa es una chica muy chica y eso no lo negaremos, hasta visual de su grupo pero no amamos con todos los cambios que se hizo hasta yo soy visual y eso es mucho, pero si es otra chica y no se por qué esconden sus fotos porque si ya saldrán en internet no se que pecs. 6. Yujin Iswan. No quiero ofender a nadie pero ella de Betty la Fea pasó a ser Betty la Diosa o sea si ven ese trend en TikTok ella quedó super guapa, claro que antes si estaba bien culerita nadie más que Juasa pero era fea aunque yo creo que se ha hecho dos cosas nada más que son los ojos y nariz pero después en todo se ve normal, aún así me dejó ojo de impactado. 5. Sakura Iswan. Bueno Sakura no es de mis favoritas pero indudablemente es famosa y eso es algo que jamás negaremos pero busqué su pasado y hasta le cambio el color de piel, ella es la Michael Jackson del Kpop y yo que juraba que era Taemin por lo flaco a no ya me acordé que Taemin es la versión maligna de Michael el es el Ayuki, en fin. Sakura cambio nariz cambio todo, siento que estas chicas tienen un cirujano en especial porque las convierte en bellezas y tienen similitudes de operaciones aparte que quedan super bien y en mi pueblo. Karina. Bueno Karina sabemos que eres operada, ya lo notamos todos pero queremos tu glow up, queremos tu cirujano, en si Karina tiene un cuerpazo, yo si sentí que era operada claro no nivel Jessica pero si algo vi su pre debut y dije, bueno puedo ser idol, podemos ok no pero si que hay mucho cambio en ella no. 4. Mini Ege, Idle. La verdad es que esta me metió tremendo susto, es que ella en serio tuvo su cambio tipo Jessica, si no la puse primera es porque hay más famosas que dejaron impacto más fuerte. Yo juraba que era natural pero de hecho parece que se cambió de cabeza, sigo en shock de verdad, porque ahora es super bonita que les juro si no viera sus fotos pensaría que era otra persona, le cambió hasta el mentón y de tener una cara como cuadrado tuvo una cara de bebé, Dios por favor ya dame su cirujano. 3. Olivia y Edelona. Ay Olivia te quiero pero tu cara es otra, hasta sigo pensando que los aliens te llevaron y pusieron a otra, imposible que sea clonación, imposible que sea otra chica usurpándola, es mutación, es una digi evolución. Casi todas Edelona se han vuelto diosas, de verdad que de patitos feos a cisnes, y yo aquí al menos quisiera llegar a Garza pero no. Ella tiene sus tres cambios pero ha quedado muy diosa, así que lo que importa es la actualidad. 2. Sin B, Friend. Bueno como ella es la copia innegable de la hermana de la chica más alegre del K-Pop, la que se fue de las Plastic Generation a no la votaron, dije bueno voy a entrar a ver su pre-debut no creo que sea igual a A. Y bueno como siempre, me equivoqué hasta en eso se parece a Jessica, hasta en el pre-debut, si es que ella no está en el primero es porque la primera es más famosa y bueno ya se imaginarán de quien hablo. Dios bendito dame su cirujano, de la primera de Sin B no. 1. Lisa de Blackpink. Bueno Lisa es guapa y la mejor bailarina para mi la mejor rapera de su grupo, pero lo que nadie sabe es que Lisa iba a debutar en FX de hecho es la hermana perdida de Amber, de hecho fue la misma Amber incluso hay una creepypasta algo así ya no mentira, pero si era fea, hasta parecía hombre o trapito coreano, en serio y ahora boom es wow mega super archi wow, de verdad todos queremos ese glow up. En fin es todo por hoy, miren el vídeo del primer comentario, suscríbanse a los dos canales que dejé y déjenme sus comentarios sus arenas, sus todos baby.